El pensamiento está dando vueltas y vueltas al grado de no saber qué hacer. Pero sí sé reconocer que gente de mucho talento, el doctor Cúmles, esa gente está aquí. Esa gente ha creído en mí y yo les agradezco. A ti principalmente, a la licenciada de la peor, a ti también, mi buen empresario, amigo, y a una, pues no sé, a Salvador Díez, que fue el primero que me dijo, ya, lánzate a que todo esto se publique. A él le llevo el primer empuje. El segundo empuje es de su servidor, en cuanto a lo económico, claro. Pero la realidad es de que mis vivencias, mis situaciones que yo nago, fueron cosas de la pavula, de ese pensamiento, loco que tengo, de ese pensamiento lleno de recuerdos, de vivencias, de sucesos, que jamás han entró en su mente. Al contrario, gracias a todos por haber creído este fin. Gracias a Dios, por haber estado conmigo, para dar un honor. Este aplauso. Gracias a mis padres, a mis hermanos, a mi tía José Pina, que me ha pasado en buena vida, a mis hijos, a mi nieto, a mis hijas, perdón, para hablar conmigo, o sí, ¿conocen a los hermanos, verdad? No, verdad, a mi tía, a mis hijos, y mi nieto, a todos ellos, gracias por haber diseminado, y darme la educación, que hasta la fecha tenemos. Así es, no me es, así 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 es, gracias a todos.